Una fuerte tormenta que provocó tornados y vientos devastadores en varios estados del sur y el centro de Estados Unidos dejaba cerca de una veintena de muertos el sábado. En Little Rock, capital de Arkansas, los habitantes amanecieron el sábado con un panorama desolador. Hemos activado la Guardia Nacional de Arkansas y tenemos aproximadamente 100 guardias en el terreno ofreciendo asistencia, no solo aquí en el centro de Arkansas, sino en otras zonas del estado que también se han visto afectadas como Wayne, Arkansas, donde estamos aunando todos nuestros recursos. En el estado de Illinois, en el centro-oeste, las tormentas también dejaron secuelas y daños varios. En la noche del viernes al sábado, el desastre alcanzó a la ciudad de Belvedere cuando una poderosa tempestad provocó el colapso del techo y parte de la fachada del Teatro Apolo en medio del concierto de una banda de heavy metal. Una persona murió y cerca de 30 resultaron heridas en el desastre. Es horrible lo que ocurrió. El Teatro Apolo es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y ver los años es desgarrador. El sábado, más de 200.000 hogares seguían sin electricidad en Indiana, Ohio, Arkansas e Illinois, según la web Power Outage US. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.